La de Arezzo, te dio tranquilidad el hecho de que en definitiva haya podido jugar por la selección. Yo tengo la información de que sé que el jugador es desentendible, quería estar con la selección y que te lo pidió en más de una oportunidad. Y bueno, vos siempre también dijiste que él iba a estar pronto. Y la verdad que bueno, se ha recuperado, pudo jugar más de 30 minutos con la selección y va a estar para el partido de mañana. Es un jugador absolutamente clave. Yo no sé si el día que lo fuiste a buscar o el día que pudiste arreglar el tema se te pasó por la mente que podía rendir en el nivel que está rindiendo, ¿no? Bueno, lo que está diciendo es tal cual así. La selección estaba teniendo algunas bajas y que no podían viajar a ese partido y Matías lo que demostraba todos los días era que estando en un gran nivel en su club y demás se moría por ir a la selección. Quiere decir que creo que la selección privilegió eso y Peñarol en vez de mirarse el ombligo y decir no, bueno, lo voy a tener acá y lo voy a recuperar contra el Liverpool pero lo tengo acá a mano todos los días y lo controlo. Hicimos el razonamiento inverso. Que lo mejor que te puede pasar es tener un jugador motivado y feliz. Y si su gran motivación era después de un año de no tener actividad la cantidad de goles que hizo en Peñarol y si todavía le hizo esa cantidad de goles le venía el premio al mes de estar acá de la selección uruguaya el no ir por una lesión muy pequeña podía generarle a él un desgaste anímico grande. Entonces hicimos el razonamiento inverso. Es decir, es mejor tenerlo motivado para todo lo que se viene en fase del grupo de Sudamericana y demás que tenerlo tristón que por una lesión muy pequeña se había perdido la selección. Y hablamos con la gente de la selección nos dijimos la verdad, miren, esto es lo que tiene estos son los días va a llegar para el primer partido de la selección muy justo pero si lo necesitan Peñarol se hace responsable de haberlo mandado sin ningún problema la selección dijo que iba a ir ahí orejeando las cartas y ver cómo estaba y que iban a llevar a otro muchacho y que la idea era tenerlo a mano y sobre todo que empezara a agarrar procesos de selección por el momento que está pasando y que bueno, y que después pudiera jugar obviamente no llevar a un jugador solo por hacerle el gusto y creo que se dio redondo jugó unos minutos, lo hizo muy bien salió y se sintió impecable y bueno, y el otro día ahí me quedé abriendo los ojos haciendo fuerza porque llegó a las dos y pico de la mañana cabeceando ahí hasta que hasta que tuvo dos tics en sus teléfonos que le había preguntado cómo estaba y cómo había llegado y en el momento que tocó tierra y se conectó enseguida me dijo estoy en este momento tocando tierra y ya me quiero ir a los aromos y quiero que sea el sábado para jugar entonces esas cosas te das cuenta que bueno, que por su parte lo que terminamos privilegiando de él es que se sintiera contento y se sintiera feliz fue, salió bien, volvió impecable físicamente estuvo un minuto con la selección y bueno, y está con unas ganas bárbaras de que sea sábado y la gente está muy ilusionada yo el otro día a Julio le decía a un amigo que no me pasaba desde la época de Facundo Torre de esos gurises que generan en las nuevas generaciones que te pidan mil videos por día es decir, que te llamen todos tus amigos y te escriban conseguime pa' mi sobrino, pa' mi sobrina pa' mi tía, pa' mi prima, no sé qué bueno, Facundo tenía muy eso el canario lo tuvo también en su momento y ahora es todo el mundo conseguime algo, haré eso conseguime un video yo a veces les digo si consiguieran la cantidad de videos de agresos que me piden por día en vez de practicarlo tengo que tener firmando videos pero bueno, eso habla bien de cómo él se ha hecho querer porque aparte le muestra a la gente el agradecimiento que tiene por la oportunidad que Peñalos le dio yo quiero decir públicamente que escuchándote ahora interpreto mucho mejor el tema intuía algunas cosas pero mi posición fue errónea al lado de cómo manejaron ustedes el tema con la selección primero, hubo un contacto permanente con la selección la selección estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo no era que no había comunicación creo que la actitud que ustedes tomaron por el contrario fue positiva es cierto yo tenía la información de que el jugador te insistía mucho también que quería estar con la selección y creo que la actitud que terminaron teniendo en Peñarol fue muy positiva fue altruista fue buena para el jugador y por ende termina siendo buena para la selección y termina redondeando con lo que pasó que terminó siendo todo positivo lo tengo que reconocer a veces a hablar hace bien de Julio porque yo llamé a Jordano que estas son las cosas que a veces no se saben y me dicen Nacho si me lo mandás dentro de los algodones como habla Jordano que es muy directo y te lo mando para atrás lesionado que hacemos tengo toda la culpa yo Jorge querés que te lo deje por escrito en algún lado decime que es lo que querés hacer listo no más nada que vos y yo sepamos esto así es como se tienen que entender los seres humanos y yo le dije lo mismo al revés ese guris está muriendo por ir a la selección y yo hoy de tarde si no te lo mando Jorge soy un crack porque la gente en redes sociales ponen que buena jugada política de Rubio les hizo que tenía una lesión que no era y no se los mandó y lo recuperamos acá y no se cuando ¿sabes cuál es el problema Jorge? es que tengo un guris que se muere por ir a la selección y realmente tiene una lesión muy chiquita va a llegar impecable bueno y ahí Jorge con mucha claridad como habla siempre me dijo mirá yo no te lo puedo si vos lo mandás la responsabilidad es tuya después que está acá nosotros lo queremos el guris y bueno y hablando se entienden las cosas se razona y bueno y esperemos que que mañana haga un buen clásico que nosotros le hayamos dado a un jugador a la selección en vez de habernos mirado el ombligo es decir lo dejamos acá con un informe y bueno y que hablando se entienda la gente siempre y sobre todo no no teniendo a veces la visión esa cortita de a ver si alguien te festeja una batalla política de tener a un guris acá que que claramente le iba a costar reponerse porque su ilusión era tuvo un año sin jugar siempre repito lo mismo es decir él viene con ese desespero porque tiene 20 años porque es una máquina y porque aparte dice estuve un año mirando hacer lo que a mí me gusta hacer entonces ahora que las cosas le están saliendo no se quiere perder ninguna y a los 20 años si tenías pronto para viajar con la selección y te dicen que no va a viajar por una lesión que es chiquita no iba a ser fácil levantarle el ánimo y todas esas fueron las cosas que se pusieron en la balanza bueno hoy me viste a conocer algo que yo no sabía y fue esta charla con Jorge Jordano y la verdad que explica explica mucho